Bien amigos, continuamos entonces con este proceso de formación que nos está llevando ya al final del estudio de los documentos de la iglesia. Bueno, es algo pretencioso decir eso de que es el estudio de los documentos de la iglesia, pero sí una mirada general de lo que significan los documentos de la iglesia. Y hemos estudiado ya varios de ellos y también todo su parte, su parte magisterial. Ahora vamos a hacer como una condensación de todo lo que hemos visto para que terminemos así este proceso de formación. Lo primero que tendríamos que decir en un momento determinado en el que tengamos que resumir esto es que los documentos de la iglesia tienen una fundamentación bíblica, es decir, no son una invención de sacerdotes, de obispos, no es una invención ni siquiera de los apóstoles, que ellos siguieron escribiendo la palabra de Dios. Y si no las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, y si no el apocalipsis, y si no los mismos hechos de los apóstoles, son documentos eclesiales, son documentos de una comunidad. Lo que pasa es que a veces nos queremos encerrar y determinar en iglesia católica como tal, pero es la convocación, la iglesia que se convocó a través del Espíritu Santo que llega el día de Pentecostés y esa convocación, esa nueva convocación, esa nueva alianza que se refuerza ahí en ese momento, pues continúa su discurrir y ese discurrir, ese caminar, se hace a través también de la condensación de las verdades de la fe. Por ahí en alguna parte de la biblioteca vamos a encontrar, bueno aquí no está, en algún momento, en alguna parte de esta biblioteca, va a estar un documento bien interesante que es la Didache, un documento que nos pone en conocimiento lo que hizo las primeras comunidades eclesiales para poder decir cómo era que se ingresaba a esta iglesia y eso lo llamaron el catecumenado, el camino neocatecumenal, el camino que se hacen con los nuevos caminantes de la iglesia. ¿Y eso qué se hizo? ¿Con qué se hizo? ¿Cómo se hizo? Con un documento. Ese documento, al igual que todos los documentos que ha escrito la iglesia durante su transcurrir, pues forman parte de ese magisterio de la iglesia y tienen su fundamentación en lo que Jesús vino a hacer con nosotros, en lo que Jesús vino a predicar en medio de nosotros. Jesús eligió a unos cuantos apóstoles, no eligió a todo el mundo, todo el mundo no es apóstol. Él dijo, voy a elegir y empezó a nombrarlos, usted, usted y usted. Rompió con la tradición rabínica. La tradición rabínica de ese entonces era que el maestro estaba en una casa y los discípulos venían a la casa del maestro. Cuando el discípulo ya sentía que había aprendido mucho de este maestro, le decía, gracias maestro, y se iba. Jesús rompe con esa tradición cultural, educativa, pedagógica y el maestro, Jesús, el maestro sale a las calles a buscar sus discípulos. Y otro rompimiento de esa realidad es que el discípulo, una vez era discípulo, jamás dejaba de ser discípulo, siempre iba a ser discípulo. Eso hoy lo vemos nosotros y decimos, ah sí, pero en ese momento era un momento crucial en la transformación de los valores de la sociedad. Y ese Jesús fue y empezó a identificar quiénes eran los que iban a ser los discípulos y los apóstoles. En Marcos 1, 16, 17 vamos a encontrar esa selección que hace Jesús. Los preparó de una manera especial. Estamos hablando de Marcos 9, 30 y 31, de Lucas 4, 10 y 11. No los mandó así. Estuvo con ellos, caminó con ellos, les enseñó a ellos. De hecho, algunas de las parábolas solamente se las explica a ellos para que entendieran mejor y pudieran después predicarlo. Los envió dándoles dones e instrucciones especiales a estos que él identificó a estos que él tuvo más cerca. Eso no va a significar que hay hombres y mujeres en medio de la comunidad eclesial que están siendo elegidos para que nos ayuden y nos dirijan. Las primeras pequeñas comunidades, como lo manifiesta en el documento de los hechos de los apóstoles, se reunían a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, habían hombres y mujeres que se dedicaban a enseñar, ¿no? Responsabilidad de los apóstoles, extender, guiar, orientar y cuidar a la iglesia. Y eso no lo encontramos en un documento de iglesia, el documento lo encontramos en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 1, 3, 4. Pedro 1, 20, 20. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Y Hechos 5, 23, 35. Estos documentos bíblicos nos van a contar como la iglesia naciente tenía hombres y mujeres que se les da una responsabilidad de formación, de guía, de enseñanza de lo que Jesucristo quería para la vida de cada uno de ellos. Hablar del magisterio de la iglesia es hablar de los pastores o jerarcas de la iglesia. Y en segunda de Timoteo, esa carta a Timoteo es muy eclesial. Segunda de Timoteo 1, 6. Primera de Timoteo 4, 14. Primera de Timoteo 3, 1, 2. Y en la carta a Tito 1 al 5 nos van a mostrar todo ese magisterio de la iglesia. Cómo la iglesia primitiva, esa iglesia que empezó a caminar después del Pentecostés, se estructuró y tuvo que organizarse de esa manera para poder perpetuar el mensaje del Evangelio. Para poder cumplir, poder cumplir a cada variedad el mandato de Jesús. Vayan a todas las gentes y evangelicenlas. Vayan a todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión que cumplieron los apóstoles en ese tiempo. Hoy seguimos cumpliéndola nosotros, los evangelizados y evangelizadores que formamos parte de la iglesia. Usted que se está formando disipularmente a través de la Escuela Disipulado Misionero. Usted que se está formando en la comunidad parroquial. Usted que ha participado de la nueva evangelización de su comunidad parroquial. Usted va a formar parte de toda esta colegialidad de dos mil años que hoy nos pone de presente que el misterio de Cristo se sigue predicando gracias a ese magisterio de la iglesia. Y un texto del Antiguo Testamento que es muy lindo, muy bonito, en Isaías 6.8 que dice Aquí estoy Señor, mándame. Aquí estoy Señor, mándame. ¿A dónde quieres que yo vaya? Y voy con tus instrucciones, que eso no se nos olvide. Jamás se te puede olvidar eso. Voy con tus instrucciones, voy como un enviado, voy con una misión. El dueño de la misión está allá. Yo voy con una misión que me das. ¿Por qué? Porque si no me voy a creer el dueño de todas las ovejas. Y bueno, por eso es que hay tantas iglesias por ahí, porque muchos creyeron que eran los dueños de la mies y se dedicaron a hacerla con la misma que quieren, los falsos pastores, los falsos profetas. No, nosotros en la iglesia católica sabemos que somos enviados, enviados. Y el Señor es el que me envía a través de la iglesia. Eso requiere un toque de humildad de nosotros, de parte de nosotros. Los documentos de la iglesia, los documentos eclesiales, se hacen vida en los discípulos que caminan en medio de las comunidades. Le hablo de pronto a los catequistas. Los catequistas que van y enseñan, los predicadores, los evangelizadores, los misioneros, que van y enseñan la palabra de Dios, lo que están haciendo es transmitir el magisterio de la iglesia. ¿Sabes qué yo hago de la palabra de Dios? Pues claro, si lo hacen desde el Nuevo Testamento, es en la iglesia caminando. ¿O cuándo se escribieron los evangelios? Los evangelios no se escribieron al tanto en que Jesús iba pasando y alguien iba escribiendo. Los evangelios se escribieron 70, 80 años después. ¿Quiénes lo escribieron? Los discípulos misioneros que dijeron que era necesario condensar las verdades de la fe. Así lo dijo Lucas en el primer video de esta serie, lo leíamos, ¿no? He visto y quiero condensar estas verdades para ti, estimado teófilo, dice el evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque nosotros en el magisterio de la iglesia vamos a encontrar la fuerza del evangelio, la fuerza evangelizadora que necesitamos para todo momento y para toda instancia. Y que no han necesitado tantas comunidades y tantos espacios de la historia de la iglesia. Y estoy hablando desde los primeros momentos de la iglesia, como los momentos trágicos, de los cuales ya tuvimos que pedir perdón o pedimos perdón. Todos esos momentos fueron cruciales. El magisterio y la iglesia en medio de ellos. Un magisterio que algunas veces tuvo sin sabores en medio de la evangelización, pero que lograron perpetuar el mensaje del evangelio para que tú y yo creamos en Jesús. Y ya lo reconocemos. Pero gracias al magisterio hoy estamos aquí, sentados hablando de la riqueza del magisterio. El magisterio tiene un documento que es el derecho canónico, que es un documento bastante interesante y que muy poco se habla de él, porque pensamos y consideramos que este derecho canónico es para juzgar a los sacerdotes si cometen alguna falta. No, el derecho canónico es un documento eclesial importantísimo para el devenir de nuestra iglesia. No estaría por demás que nosotros los laicos aprendiéramos a conocer un poco más el ministerio de los laicos en medio del derecho canónico. En el libro 3 del Código de Derecho Canónico voy a leer porque no es muy conocido por todos nosotros el derecho canónico. El magisterio de la iglesia es, en primer lugar, el oficio conferido por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores de custodiar, interpretar y proponer la verdad revelada con su autoridad y en su nombre. En segundo lugar, es el conjunto de enseñanzas dadas en el ejercicio de ese oficio. Se dice que es un magisterio auténtico porque ha sido instituido por Cristo y vivo porque tiene la permanente asistencia del Espíritu Santo. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice Lucas 10, 16. Entonces, la iglesia sabe que necesita enseñar. La iglesia sabe que necesita dirigir. La iglesia sabe que necesita corregir. Y eso lo hace a través de estos documentos eclesiales. Por eso son tan importantes. Cuando ustedes escuchen que el Papa escribió, cuando ustedes escuchen que hay un documento y ese documento es un documento sanamente emitido por la iglesia, que aparece en la página, en este caso, web de Vaticano.va, pues entonces, creámosle, mirámosle y veamos cómo podemos hacerlo vida en nuestra realidad discipular y misionera. Ahora, rasgos generales de los documentos de la iglesia para ir terminando este circuito de formación con respecto a los documentos de la iglesia. La Biblia se sigue escribiendo. Los documentos iluminan la realidad del pueblo de Dios. Los documentos dan directrices sobre el devenir de la iglesia. Nos van diciendo cómo caminar en la iglesia. Y van a ver muchos, muchos, muchos. Me estoy acordando de un tocayo mío que por ahí en las redes sociales despotrica del pobre Francisco y de la iglesia. Y se meten estos términos dinemundistas, apocalípticos. Algunos van a contradecir estos documentos. Algunos van a irse en contra de ellos porque no está acorde a sus convicciones filosóficas. No está acorde a sus convicciones políticas. No está acorde a sus convicciones dogmáticas. Y pues van a irse en contra de ellos. De eso vamos a tener siempre. Pedro, o sea, vamos a tener siempre. Vamos a tener hombres y mujeres que van a a a debatir y no estoy de acuerdo de esto y no estoy de acuerdo de esto. Y es que entonces la apostasía y es que el sisma. Todo eso lo vamos a encontrar en cualquier momento. Nosotros tenemos que asumir nuestra misión de discípulos de Jesús en medio de una iglesia que es pastoreada por unos sacerdotes, por unos laicos, por unas religiosas y religiosos que consideran que ese es el camino que va a seguir. Yo a veces digo con cierta irresponsabilidad que yo voy por ahí. Si me hacen ir por un precipicio, la culpa es del pastor. La culpa no es mía y él va a tener que responder por mi alma ante el Señor. Si usted me dice que es por ahí, yo le digo, mire, lo mejor es hacerlo así, así. No, que es por ahí. Y me dan con el báculo aquí. Entonces yo digo, ah, bueno, no hay problema. Por ahí es, vámonos. Pero la culpa de mi alma está en usted. Porque si me pongo a debatir y a controvertir y que es, y que, pues, sencillamente no contribuyo al proceso de la iglesia. ¿Estamos? Tenemos, hay que caminar con la iglesia, hay que creerle a la iglesia, hay que amar la iglesia, hay que defender nuestra iglesia. Y hoy mucho más, hoy mucho más. Por eso es que se ha puesto tanto de moda todos estos procesos formativos en apologética. Porque necesitamos defender nuestra iglesia. Los ataques son muchos y múltiples. Y tenemos que buscar razones para decir, espérense un momento que lo que estamos haciendo es correcto. Lo que estamos haciendo es por el bien de la humanidad, por el bien de los discípulos misioneros. Los documentos son universales, son continentales, son nacionales, son diosesanos y también son parroquiales. Cuando el párroco saca un documento, haciendo alguna explicación, indicando cuándo van a ser las inscripciones para los sacramentos, dando instrucciones sobre cómo celebrar las fiestas en no sé qué parte, esos son documentos eclesiales. El párroco hace la iglesia en medio de la comunidad social, política, cultural en sus barrios, en sus comunidades. Documentos, muchos, muchos, muchos vamos a encontrar. Pero entre esos muchos vamos a encontrar que hay documentos conciliares, hay cartas, hay exhortaciones, hay documentos conclusivos de reuniones, de sínodos, hay comunicados, hay bulas, hay diversos documentos. Lo importante es que nosotros logremos reconocer cuáles son verdaderamente documentos de la iglesia y a partir de ahí, pues asumirlos como parte del magisterio y como parte de esa obediencia que tengo que tener yo como discípulo al documento. Los documentos van a usar desde los años 1400, tal vez antes, van a usar una metodología que es muy linda, muy bonita, que es una metodología muy propia de nosotros como iglesia, que es el ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Ya lo decíamos por allá en uno de los anteriores videos. Esa metodología la vamos a usar siempre, el ver, juzgar y actuar. Otro le ponen iluminar y celebrar. Bueno, vamos a ir ajustando un poco a los nuevos términos de las ciencias. Pero el ver, juzgar y actuar es ver la realidad, juzgarla desde la palabra de Dios, desde el magisterio de la iglesia y proponer acciones claras y concretas. Un caso palpable en este ver, juzgar y actuar es laudato si. Si ustedes toman laudato si, ustedes se van a encontrar que el Papa hace un panorama general de lo que está pasando con la ecología y la tierra. Lo ilumina desde la palabra de Dios, como esa realidad está y puede ser transformada por la palabra de Dios y nos plantea unas acciones de los numerales 200 hacia atrás, ya sea los últimos, 200 atrás. No es más que las acciones que tenemos que hacer nosotros los laicos, los discípulos visioneros, los clérigos, las comunidades religiosas, las comunidades parroquiales con respecto a la ecología. Laudato si, maneja esa pedagogía. El documento de aparecida, documento de aparecida hace todo un trabajo del ver, después se ilumina y después nos dice qué hacer. Vamos a encontrar esa metodología muy repetitivamente en los documentos de la iglesia. Para que comprendamos cuando pongamos un documento eclesial, pues vamos a ir comprendiendo un poco hacia dónde es que apunta el proceso de la iglesia. Entonces, amigos y amigas, estamos terminando entonces este proceso de formación en documentos eclesiales. Son muchos los documentos eclesiales que hay en la iglesia. Son cantidad y cantidad de cantidades. Yo no sé si en algún momento les mostraba a ustedes el catecismo de la iglesia católica. Creo que sí. Les mostraba el documento de la iglesia católica. Y en la parte de atrás están los documentos que se usan en el catecismo. Y aquí hay documentos del año 70, del año 100. Y de ahí para adelante hay documentos, todos los que queramos. Pero lo más importante es que nosotros reconozcamos la riqueza de la iglesia en medio de nuestras comunidades. Entonces, reconozcamos la riqueza del magisterio de la iglesia y comprendamos que está dado ese magisterio para inculturar el evangelio en nuestras comunidades parroquiales. Vimos Vaticano, vimos Aparecida y vimos el plan pastoral. Vaticano, Aparecida y Plan Pastoral. El Vaticano, el documento del Concilio Vaticano II, un documento universal. El documento de Aparecida, un documento latinoamericano. Y el documento de Plan Pastoral, un documento totalmente particular. No nos alcanza el tiempo para más, porque por ahí hay otros documentos que son de tipo nacional, como este, por ejemplo. Que es, vamos a ver si logro que lo vean. La luz no nos deja ahí. Orientaciones comunes para una catequesis en Colombia. Este documento es un documento muy hermoso, muy precioso, sobre cómo hacer nosotros catequesis en Colombia. Esto fue sacado por la Conferencia Episcopal de Colombia. Entonces, los catequistas tendríamos que tenerlo. ¿Para qué? Para inculturar desde la nación a lo particular acá. Por eso, vamos a encontrar muchos documentos y variados documentos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el perfil. Ah, no es que yo soy pastoralista. Ah, no es que yo soy lector de la palabra. Ah, no es que yo soy de la familia. No, es que yo trabajo con niños. Vamos a buscar documentos que nos ayuden a fortalecer nuestro caminar. Se van a reír ustedes de la riqueza de los documentos de la iglesia. Cada que salga un documento, a conseguirlo. A bajarlo de la internet, a tenerlo escrito, a leerlo, a estudiarlo, a buscar expertos que en la red nos puedan enseñar a ver de una manera diferente esos documentos. Porque vamos a aprender mucho sobre nuestro caminar como discípulos y misioneros. Estoy esperando las tareas. Recuerden que escoger un documento de Benedicto XVI, de Francisco, de Juan Pablo II. Segundo, mirarlo en la realidad hoy suya y ver qué le sirve ese documento para aplicarlo hoy en su vida. Un ejercicio muy rápido, muy ligero que pueden hacer ustedes de un documento de la iglesia. ¿Estamos? Muchas gracias. Espero esas tareas para que así podamos finalizar concretamente este proceso de formación. Dios los bendiga. ¡Gracias!